Málaga se convertirá en el puerto de la ciudad de Córdoba para la gestión del turismo de cruceros y como referencia en el transporte de mercancías por vía marítima. Así se ha acordado en el protocolo firmado entre el presidente de la autoridad portuaria de Málaga, Carlos Rubio, y el alcalde cordobés, José María Bellido. El acuerdo suscrito se plasmará en un convenio el año próximo. Para el alcalde de la ciudad de la Mezquita, con este protocolo, se pretende promocionar Córdoba como destino de los turistas de cruceros y hacer acciones conjuntas de promoción para que se incluya la ciudad en las ofertas de tour operadores y navieras.